Manco la mambo, mami Drill Mafia Cuando estoy conmigo mismo, soy 7 Tiro en Gatilio, soy 7 Sapo es pecado no da, soy 7 Tengo la corona, como me traje, soy 7 Cuando estoy conmigo mismo, soy 7 Tiro en Gatilio, soy 7 Sapo es pecado no da, soy 7 Tengo la corona, como me traje, soy 7 Yo no puedo, lo quiero todo Se quiero solo, no me escobolo Aquí afuera, hablo un heavy La patrona on my own, these capones could never ever stress me Tranquilo, call em a, call em a thing I won't let nobody take my life for a drama, no, no way I don't watch novelas, it's a dodgy day or sun repeat Benny and Z on my shoulders, who you really think the loudest is? Hasta tantos cerdos tamo haciendo el jamón patanera Se saben mis letras, loco hasta tu suegra Soy de extremos, blanco y negro como cebra Envidiosos cuando pierdo los celebran Tantos cerdos tamo haciendo el jamón patanera Se saben mis letras, loco hasta tu suegra Soy de extremos, blanco y negro como cebra Esos mierdas cuando pierdo los celebran No son personas locos, son culebras A la cara fingen que por ti se alegran Yo a veces en el palas, otras en quiebra Con el efectivo haciendo algebra Cifrao como Telegram, me diocan la riñonera Wengi de hace pan y te bailo capoeira Negra en mi bandera, dos huesos y calavera En tu cabla te calles sin pisar la acera Cuando estoy conmigo mismo Soy 7 Tiro angadillo Soy 7 Sapo, es pecado, no da Soy 7 Tengo la corona, como a Madrid Soy 7 Cuando estoy conmigo mismo Soy 7 Tiro angadillo Soy 7 Sapo, es pecado, no da Soy 7 Tengo la corona, como a Madrid Soy 7 Tiro angadillo